El míster lo ha demostrado en los equipos en los que ha estado, que jugaba muy bien al fútbol, o por lo menos lo intentaba, y eso es de agradecer. A mí personalmente también me gusta, el tener la iniciativa, el tener el balón, el ir a por el rival, el tener la posesión, el llevar el control del partido. Creo que es muy difícil, pero a la vez es muy bonito. Pues bueno, si al final en marzo-abril no llegamos tiesos, quiere decir que está muy bien. Pero ya te digo, ahora es época de entrenar, de sacrificar, y es una época, entre comillas, un poco jodida para el futbolista, o la que menos le gusta, pero al final creo que esto es bueno para el futuro, para que lleguemos a marzo-abril con las pilas cargadas y podamos seguir dando el rendimiento. Bueno, pues al final a todos nos gusta ganar, aunque sean amistosos, siempre que te acostumbres a ganar, pues es bueno. El otro día no pudimos ganar, era el primer partido, sí que es verdad que se notaba, pero bueno, al final el míster también nos dijo que estaba contento, más que nada por la actitud, por el compromiso, que es importante. A estas alturas creo que es lo más importante, que el otro se llegará. Pues bueno, yo siempre he estado acostumbrado a jugar con un tipo de jugador así, al lado, y bueno, pues antes teníamos a David, David ya no está, y han venido dos grandes jugadores, de clubes importantes, Oriol del Chelsea, Javi es un magnífico jugador, lo he mostrado en el rayo, ya no un año, muchos años, y bueno, pues al final si están aquí en el Valencia es por algo, y ya te digo que bueno, entre todos, pues intentar sumar para cumplir los objetivos. El año pasado, al principio no tuve la suerte de jugar mucho, de contar mucho para el míster, cuando llegó Valverde sí que me puso, me dio la confianza, jugué muchos minutos, me sentí muy a gusto, muy cómodo, y por supuesto creo que si sigo en esa línea, pues bueno, pues seré un jugador mucho más completo y por supuesto mucho mejor para el equipo. Al final son decisiones que se toman, él cree que es lo mejor para él, para su carrera, y bueno, pues al final es el que decide y que tenga mucha suerte, agradecerle el tiempo que ha estado aquí, ha sido un gran compañero, ha sumado mucho para el equipo, y ojalá sume mucho más donde vaya y le vaya genial. Es una buena campaña, una campaña atractiva a la vez, porque bueno, pocos clubes dan estas opciones, estas, jugar Copa del Rey, Liga y UEFA en un pack, y la verdad es que ojalá pues anime la gente, porque para nosotros es increíble, ¿no?, salir al campo y ver Mestalla lleno, que al final a ti te sube la autoestima y creo que es muy bonito, y entre ellos también se ha notado que cuando Mestalla anima y Mestalla está con nosotros, pues nosotros lo notamos muchísimo.